Yo se los había dicho y por fin ocurrió, ya tenemos una querella formal contra Danilo Medina, una en la que se le acusa directamente. ¿Y con qué tema es? Con el mismo tema que hace unas cuantas semanas atrás se comenzó a hablar en los medios, en los corredores del poder, ah no, los 30 mil millones que gato Danilo, ah sí, pero que eso no está mal porque él podía hacer eso, eso no es ilegal. Y el tema se fue manejando así, 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 el asunto fue corriendo, fue una reunión, que la mención de Jenny Berenice, pero vamos, vamos, vámonos con calma. Resulta que una federación de transportistas social cristiana acusó formalmente a Danilo Medina por haber, según ellos, dilapidado más de 30 mil millones de pesos. Esta es la metodología que se suele usar en el Ministerio Público para procesar los casos. Y ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si el Ministerio Público tiene esa información? Claro, hay que decirlo así, porque es ilógico, falta al sentido común presuponer que la Federación Nacional de Transportistas Social Cristiana sí tenga todos esos datos y el Ministerio Público no. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, que el asunto va de dentro hacia afuera. Precisamente para no dar pistas, para no dar ningún elemento que pueda ser utilizado en un relato creíble para acusar a ese mismo Ministerio Público de que todo es articulado, se recurre a esos elementos externos. Yo ya hablé aquí de ese tema y lo hice con lujo de detalle porque investigamos en el sector transporte al más alto nivel. Ahora, lo lamentable de esto es que se trata de unos 30 mil millones de pesos que se recolectaron de uno de los tantos impuestos que tienen los combustibles que usted y yo compramos. Eso es lo lamentable de todo. Y en esta ocasión no está Danilo Medina solo. No. También está Gustavo Montalvo a quien finalmente vuelven a procesar en otro expediente. O al menos esa es la información que tenemos y tenemos que hablar así porque la última vez que se instrumentalizó una querella contra Montalvo tuvieron que echar para atrás. Así de poderoso es Gustavo Montalvo. Por eso dije que José Ramón Peralta era un infeliz delante de Gustavo Montalvo. José Ramón Peralta era un muchacho demandado en el palacio cuando usted lo comparaba con Gustavo Montalvo. Pero no crean ustedes que esta querella contra Danilo Medina va a terminar a la ligera. No. Es evidente que no lo es porque la misma ha seguido el ritual de todos los casos anteriores que han culminado en prisión preventiva. Y les voy a decir algo. Ustedes saben que Danilo Medina no es santo de mi devoción. En muchos ámbitos hizo un muy buen gobierno. En muchos ámbitos. El tema de Punta Catalina siempre es reconocido que fue un aporte porque le dio autonomía energética a la República Dominicana. Pero yo no puedo obnubilarme. Yo no puedo cegarme. Lamentablemente debo decir que Danilo Medina tiró muchos de esos logros o muchos de esos logros por la borda cuando intentó reelegirse. Y metió la pata más allá cuando trató de imponernos a Gonzalo Castillo. Con esas dos acciones Danilo Medina se enlodó. Señores, si Danilo Medina hubiese en términos cristianos culminado su segundo mandato y se hubiese ido para su casa. Porque ese tema de la reelección fue lo que dañó todo. Esa corrupción que hoy en día estamos viendo vino en el segundo periodo de Danilo Medina cuando se asumió que él tenía que seguir en el estado. Y para él seguir tenían que garantizarse los fondos para tales fines independientes a los empresarios para que el proyecto fuese autónomo. Esa fue la desgracia de Danilo. Por lo tanto, si él no tuviese esa segunda reelección entre ceja y ceja, como se dice, Danilo Medina no hubiese incurrido en todos esos dolosos hechos de corrupción a los que hoy se está señalando a su camada. Aunque, naturalmente, eso hay que comprobarlo. Tenemos que hacer honor a todo lo que se ha avanzado jurídicamente. Si el ministerio público no puede comprobar eso, pues se cae. Pero bueno, ahora, todas esas desgracias que hizo Danilo, eso fue buscando el dinero para garantizar su reelección. La segunda. Ahora, si él no hubiese tenido esa segunda reelección en su cabeza, no se hubiese incurrido en eso porque él mismo no lo hubiese permitido. Por lo tanto, estuviéramos hoy hablando quizás de los mejores ocho años de presidente alguno en la historia republicana, pero no. Ya eres, Punta Catalina y el 9-11 son grandes logros. Pero Danilo insistió él solito en darse un tiro en el pie y él mismo se sepultó, como quien dice. Ahora, esta querella se corresponde con los famosos 30 mil millones de pesos que había acumulados en el fondo para la renovación de la flotilla vehicular del país. Tiene un nombre más o menos en esa línea, que es a razón de 50 centavos dominicanos por cada galón que usted paga. Porque aunque es un impuesto de dos pesos, solo 50 centavos van para ese fondo. Y de a 50 centavos, mire qué cosa, se hicieron más de 30 mil millones de pesos. Con ese impuesto se cumple el refrán que dice que grano a grano se llena la gallina el buche. No, un asunto así. Pues ahí se cumple perfectamente porque 30 mil millones no son poca cosa. Y aunque se decía en defensa de Danilo que él legalmente podía disponer de esos fondos porque así el marco legal de esa ley lo establecía, yo me dije, bueno, miren, son 30 mil millones de pesos. Y si Danilo gastó 30 mil millones de pesos, independientemente de que legalmente él pudiera hacerlo, cuando usted se pone a revisar en qué se gastó punto por punto cada centavo de esos 30 mil millones de pesos, es inequívoco que usted va a llegar a descubrir o a encontrar que en algún punto, aunque sea 50 millones, lo malgastaron. Aún así solo sea por un imperativo de la probabilidad. Ah, mire, por aquí se malgastaron 50 millones y por ahí lo cogen. Porque eso es lo que se estaba buscando. Entonces, esta querella, yo no tengo la menor duda de que se va a dar a más. Y cuando me dijeron que era mentira el tema que él, de que fue al chequeo, me dijeron, no, mira, él tiene su problema de salud, él está en eso. Puede ser que él esté en eso, pero a mí de repente no le interese volver. Ahora, yo dije, ya es tarde para ir a autosometerse a la procuraduría. ¿Qué fue lo que hizo Leonel Fernández en su momento para parar en seco la cacería en su contra en el gobierno de Hipólito Mejía? ¿Quiénes recuerdan eso? Pues eso mismo tenía que hacer de entrada Danilo Medina. Les apuesto a que se le hubiese acabado el relajito a Jenny Bernice y Bolsón Camacho. Pero con esa evasión, Danilo daba muestras de qué? De miedo. ¡De miedo! Entonces, señores, por fin tenemos la primera querella contra Danilo y sí, tiene que ver con los benditos 30 mil millones de pesos aquellos que el presidente gastó y que ahora hay que decirnos o informarnos exactamente en qué se gastaron esos 30 mil millones de pesos. Miren cómo el asunto va creciendo, cual si fuese una luz. Entonces, ¿qué es lo que sigue después? No me queda duda de que estamos ante otro más de los tantos rituales para hacer caer a los más altos funcionarios del gobierno pasado. Solo que en esta ocasión estamos hablando de Gustavo Montalvo y de Danilo Medina. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20 por ciento de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lo te don. Con tan solo en 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lote don. Señores, tenemos nuevo proyecto La Quinta Pata. Suscríbanse ahora mismo en La Quinta Pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González y Mario Herrera. La nueva de Resorte Media, pero para que sepan de qué va La Quinta Pata, vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos. Es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos. Este apartamento bellísimo tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles. 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. El gobierno dominicano le prohibió la entrada a la República Dominicana, y disculpen la cacofonía, a unas 39 personalidades haitianas, entre las cuales se cuentan empresarios, políticos y hasta líderes religiosos. Pero el gobierno debería actuar con prudencia, porque así como nosotros nos quejamos de que las acusaciones que hace Estados Unidos de cara a que si somos racistas, discriminatorios o no, decimos que no son ciertas. Entonces, así como las autoridades dominicanas dicen que esas acusaciones no se corresponden con nuestra realidad, deberíamos entonces cuestionarnos si en efecto esas 39 personas a las que no se le permite la entrada al país, porque ojo, eso viene de la mano con la prohibición de Estados Unidos a esas personas. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos si esas personas todas en verdad merecen o en términos objetivos están bien acusadas. Porque es lógico, si yo digo fulano me está acusando a mí de esto, pero eso es mentira, eso no se corresponde con la realidad. ¿Cómo yo voy a creer ciegamente cuando ese mismo fulano acusa a otro? Yo tengo que decir, bueno, pero pues él mintió conmigo. No lo estará haciendo con el otro. Sin embargo, República Dominicana ha actuado en consonancia de manera ciega. En caso de que unos cuantos de esos que están ahí estén acusados injustamente, que no le quepa a ustedes la duda de que la van a emprender contra República Dominicana y no contra Estados Unidos. Recuerden el adagio que reza que la soga siempre se parte o se rompe o se quiebra por el lado más débil que en este caso sería República Dominicana. Pero yendo más allá y para que usted sepa por qué puerco seco no cerra que en Javilla, como dicen por ahí. Bueno, República Dominicana decidió dejar fuera a un señor de nombre Gilbel Biggio, que es un sirio libanés judío. Es el empresario más poderoso de Haití. Su familia está en Haití desde los tiempos de la independencia casi. Oigan eso. Él es judío y en una entrevista que dio una ocasión dice que sí, que en Haití también él tiene todos los elementos propios del judaísmo en su casa porque era un poco seguir la religión judía en Haití debido a las condiciones sociales que usted se imagina que tiene ese país. Lo cierto es que Gilbel Biggio no es poca cosa. Tiene una fortuna de más de dos mil millones de dólares, lo cual es dinero aquí y en cualquier parte del mundo. Es un empresario que tiene muchos negocios en República Dominicana. Le hacen unas acusaciones ahí el gobierno de Canadá que son bastante serias. Yo dije en su momento hay que tomar con pinza eso de que Biggio trabaja con las pandillas haitianas porque la realidad es que esas pandillas haitianas te extorsionan. Si tú no le pasas dinero a esas pandillas o bandas haitianas simplemente no te dejan trabajar y habría que ver si la relación que existe entre Gilbel Biggio y esas bandas se da a razón de ser de que las mismas lo tienen extorsionado para que éste le pague para permitir que sus empresas laboren en el área donde están esas pandillas. Esa es una posibilidad que tenemos también que examinar. Ahora, el gobierno dejó a Gilbel Biggio fuera y esa es una decisión local. Esa es una decisión del presidente porque Gilbel Biggio es una figura reconocida en la plutocracia dominicana. Tiene negocios en conjunto con varios de nuestros más importantes empresarios. Así que este asunto no es paja de coco y se puede comprender fácilmente por qué el gobierno no quiere tocar la tecla de Gilbel Biggio a pesar de que sí le hizo caso a Estados Unidos cuando se trata de las otras 39 personas que no pueden entrar al país. Así de simple. Todos están todos menos el más poderoso. Menos aquel que si usted junta todos los otros no dan ni por los tobillos a nivel de recursos y riqueza. Gilber Biggio, la figura haitiana, la más poderosa que no fue tocada ni con el pétalo de una rosa por el presidente Luis Abinader y es por eso que el listado no llegó a 40 y se quedó en 39. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!